Lunes 5 de agosto de 2024 Emisión 596 del programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia a cuatro emisiones de llegar al número importante de 600. El tema de hoy es un acto terrorista cometido por el ELN en el momento en que este grupo criminal se encontraba teóricamente al borde de la extinción en una emboscada que dirigió el narcotraficante y terrorista Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino Ocomegen en el área rural de San Pablo Bolívar cuando tropas del batallón Bogotá orgánica del comando operativo de Magdalena Medio se llamaba así se encontraban haciendo un desplazamiento de soldados hacia un área poblada con el fin de garantizar la seguridad de un caserío que estaba en la mira de los terroristas y que pensaban destruirlo en la emboscada inicialmente se informó ante los medios de comunicación que eran cinco militares muertos hubo mucha desinformación mucha descoordinación porque no se tenía una comunicación clara por radio con la patrulla hasta que finalmente se estableció que las cifras eran diferentes pero ya al país se le había informado que los muertos eran cinco militares este golpe marca varios aspectos importantes porque el ELN quedó muy golpeado después de Anorín luego cuando el presidente Alfonso López recién posesionado en menos de tres meses a medio octubre a noviembre de setenta y cuatro les permitió salir del cerco en que los tenía el ejército con la moral golpeada las tropas siguieron buscándolos y se presentó este hecho criminal en enero del setenta y cinco que marcó un hito en la entre comillas resurrección del ELN gracias a las políticas difusas del señor López Miquelsen y de un problema que todavía se sigue sin aclarar si la rendición del ELN se debió a un estratagema de este grupo terrorista o a una pelea de egos entre el presidente López el gobernador de Bolívar y el general Valencia Tobar que era el comandante del ejército que parece que los tres querían darse la la publicidad de que eran los que recibían a los bandidos cuando se entregaran y entonces los bandidos además de que pensaban hacer trampa de todas maneras pidieron pues ni para Dios ni para su santo y por eso el señor López Miquelsen hasta el final de su cuestionada existencia le bajó siempre el perfil a eso cuando era igual que Petro una un anhelo de él de que el ELN se desmovilizara en su gobierno ya que él mismo había sido el creador o copartícipe en la creación de este grupo criminal el gobernador de Bolívar era un sujeto politiquero como todos los dirigentes nuestros y el general Valencia Tobar también era preso de la vanidad o era presa de la unidad y permanentemente se daba mucha publicidad le fascinaba salir mucho en los medios ya lo veíamos la semana pasada siendo director de la escuela militar yendo al entierro al entierro de un terrorista y apareciendo a menudo en los medios de comunicación en cuanto a actividad había porque se pensaba cuando se retirara a ser presidente de la república como evidentemente lo intentó en el año 78 con una muy pero muy baja votación a su favor adelante mi coronel mi coronel cuál era la real situación interna del ELN a comienzos de 1975 después del resonante fracaso en Anorí en 1973 bueno mi coronel usted mismo lo dice un resonante fracaso operacional para el ELN en el año 73 fue eliminada una cuadrilla de 72 bandidos que se movieron desde Santander y el nordeste antioqueño hacia el área de Anorí y quedaron atrapados aquí en medio de ríos gracias a la genialidad estratégica del coronel Hernán Hurtado Vallejo que sí entendía estos temas y tenía unas frases que eran interesantes decía a los soldados es que la guerrilla siempre ha dicho que el terreno debe ser un enemigo de las tropas y un aliado de los guerrilleros hagamos lo contrario convirtamos el terreno en aliado de las tropas y enemigo de los guerrilleros y de una manera muy rápida pero muy ágil de mente con una actividad febril estuvo presente en todas las unidades motivando los soldados una persona que casi no dormía muy activo entonces motivaba a las tropas de tal manera que la operación anorí como lo hemos analizado aquí varias veces fue un golpe espectacular del cual la historia militar colombiana aún le adeuda un reconocimiento especial terminada esa operación fabio vázquez castaño que no estaba en esa zona pero que se quedó más o menos como otros 50 60 bandidos fuera de la región estaba muy golpeado psicológica anímica moral económica y operacionalmente entonces él estaba más preocupado por tomar la venganza contra quienes en su punto de vista o desde su punto de vista no habían apoyado a los hermanos y se inventó un poco de películas y novelones y comenzó a reunir a los jefes de las áreas urbanas en el país y él mismo presidió un consejo de guerra y él ordenó que los mataran a los que llamó los bertulfos y eso ocurrió en la quebrada anacoreto en los límites entre santander y antioquia entre bolívar y antioquia en ese sitio murieron varios terroristas y a las pocas horas de ocurrido el hecho apareció el ejército por la búsqueda que le estaban haciendo encontró las fosas que se enterró los cadáveres y puso en evidencia ante el país uno de los crímenes más atroces cometidos por el ELN y hoy olvidados por quienes están en la mesa arrodillados ante esos bandidos y echando de sátiras con ocasión de la nueva imposición que hace el ELN al desgobierno de Gustavo Petro un engaño a Colombia consentido por Alfonso López fue algo denigrante consistió en que el ELN le propuso a Alfonso López recién elegido presidente que durante su gobierno negociaría en La Paz y el señor López que era otro politiquero descompuesto de los que ha tenido Colombia inmediatamente montó todo un show y eso era por claves en caracol y estaba un sujeto de apellido Utriga que era el director nacional de acción comunal estaba el superministro Jaime Castro otro de los personajes que le ha hecho bastante daño al país en la politiquería y todavía por ahí en su senectud sale a meter base en asuntos que sólo generan daños para el país él era el otro intermediario y comenzaron ese show y esa lucha de egos entre López el gobernador y el comandante del ejército a ver cuál de los tres era el que aparecía primero en la foto con los bandidos rindiéndose y el ELN que tenía otra otra película en mente les dijo ni para Dios ni para sus santos no les vamos a dar gusto en eso además porque en realidad sólo les interesaba que les quitaran la presión militar y que les permitieran seguir adelante con sus actos criminales y porque en el ELN había otras condiciones que eran muy complejas relacionadas con la situación de Fabio Vázquez Castaño ya que la presencia de sacerdotes sociólogos abogados ingenieros médicos y hasta arquitectos en el ELN le hacía ver ya a la guerrillera como dicen los bandidos que el señor Fabio Vázquez Castaño estaba absolutamente equivocado que su mentalidad criminal y morbosa sólo le hacía daño a la revolución comunista y que ese sujeto había que removerlo de ahí porque no tenía la organización criminal por qué soportarse todas las arbitrariedades que a menudo cometía y el punto de disloque pues obviamente fue el asesinato de la quebrada Ana Coreto que se sumaba a otros consejos de guerra que él había hecho y entonces le encontraron la razón a Jaime Arenas que ya había muerto a Lara Parada y a otros terroristas que se han escapado desmovilizado y que salían a relatar lo sucedido además por los documentos que se le ha encontrado en distintos golpes estaba probado que los días de Fabio Vázquez Castaño estaban contados como cabecilla principal del ELN por su parte los curas que llegaron allí de una vez comenzaron a darle un cariz como el que Camilo Torres quiso darle al ELN que era unir el fusil y el evangelio en aras del poder popular y porque la ima narcodictadura cubana también comenzó a enviar sus delegados a que esto se replanteara y no se convirtiera solamente en un grupo de barbarie porque los comunistas son amigos de la barbarie y ese es su método pero necesitaban dar una legitimidad política ya que en teoría el nombre ELN tenía incidencia en las juventudes universitarias y de secundaria entonces había que replantear eso y replantear qué era lo que se buscaba con el ELN y definitivamente con Fabio Vázquez Castaño era una horda criminal dirigida por un asesino con una mentalidad morbosa que egocentrista al estilo de I.D. Amíndala y de ahí no iba a salir nunca poco a poco el ELN fue cambiando en ese replanteamiento su estructura orgánica y le encargaron a un terrorista muy conocido ya por la época que ha entrado desde niño al ELN y para la época tendría 22 23 años de edad que era Gavino Nicolás Rodríguez Bautista y desde ese momento se convirtió en el líder visible del ELN hasta después cuando terminó el replanteamiento que eligieron al cura Pérez y una vez que el cura Pérez se salió para el infierno a encontrarse con Hugo Chávez y con los demás bandidos comunistas entonces volvió a recibir Gavino la dirección del ELN hasta hace más o menos dos años cuando se comprobó que se lo está comiendo el cáncer en Cuba y entonces pusieron a Antonio García pero el ascenso de Gavino la visibilidad de este criminal se hizo evidente con ocasión del la salida de Fabio Vázquez Castaño de igual manera para esa época se hizo evidente la descarada presencia y actividad de curas comunistas o curas rojos y iniciada a ser muy visible desde la visita de Pablo VI a Colombia y la ordenación de varios sacerdotes de esos entre ellos algunos de los centroamericanos que estuvieron en la guerrilla ya centroamericana aquí en Bogotá en un sitio que llaman el templete que lo crearon exclusivamente para la visita del Papa en ese en ese periodo del 68 que fue la visita del Papa al 75 76 fue muy evidente la presencia de los curas comunistas y el hecho más visible es que el cura español Manuel Pérez Martínez le dio el replanteamiento al ELN durante otros siete o ocho años hasta cuando llegaron los diálogos con el señor Betancur que terminó por no consultar nada con este grupo criminal y de ahí pasaron a la unión camillista ELN si se mira la ciudad de Barranca Bermeja está a muy pocos kilómetros de la Serranía de San Lucas que es una formación geográfica independiente de la cordillera y esa formación geográfica o semi independiente no totalmente independiente fue vista por el ELN por los castristas como la némesis el reflejo la comparación de lo que fue para los comunistas cubanos la Sierra Maestra entonces asentados allí comenzaron a dirigirse hacia todos los puntos cardinales en 360 grados y se produce un crecimiento cuantitativo y cualitativo del ELN con epicentro geográfico en la Serranía de San Lucas y con epicentro del corazón geopolítico en el corazón petrolero de Colombia que era Barranca Bermeja entonces la naturaleza y la riqueza le estaban prestando un bingo a los bandidos del ELN porque en Barranca Bermeja estaba el corazón petrolero con la refinería y con la planta de el epicentro de la llegada del petróleo para distribuirlo a varias partes del país con un sindicato infiltrado por los comunistas y en particular por el ELN de larga data con la universidad industrial en Bucaramanga proveyéndola de abogados de ingenieros comunistas que apoyaban el crecimiento de la subversión dentro de la infraestructura petrolera y con unos barrios pobres de personas que iban llegando en búsqueda de fortuna sumado a la podredumbre administrativa eterna permanente e histórica de la administración de Barranca Bermeja que a pesar de ser uno de los municipios con más recursos y más ingresos en el país es uno de los más desiguales y donde más pobreza y miseria hay tanto que ha habido sujetos como el que es bueno que es que para él es tan bueno ese 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 negocio que ha sido alcalde varias veces pero la ciudad no evoluciona y lo comprobamos en el año 92 estuvimos allá con cifras y en presencia de los concejales por parte de los dirigentes de copetrol de la enorme cantidad de dinero que les llegaba a ese municipio y eso parece como una vena rota por un lado entra y por otro le sale y los políticos corruptos que saben cómo es tienen allá su fortín entre ellos estuvo el señor Serpa toda la vida era su fortín allá y se lo financiaba toda esa corrupción entonces imagínense ustedes si ese personaje ha sido presidente de la república y lo mismo pasa al frente en Yondó ahí más conocido como Cazave porque hay una base que llamaba así pero es Yondó igual hay una gran cantidad de regalías y al año 2024 todavía las calles de algunos de los sectores son destapadas, polvorientas, llenas de miseria, de pobreza porque la podredumbre administrativa y la el latrocinio es aterrador y los gobiernos centrales nunca han tenido el carácter para ir ponerle orden a eso porque es que aparecen los señores del ELN y los de las FARC impidiéndolo y tienen las comunidades organizadas para que en contravía a lo que hacen los políticos y ellos salgan a protestar y a impedir acciones gubernamentales o sea palo porque bogas y palo porque no bogas esa era la situación del ELN en Barranque en el área y parece que en 1975 y parecería que no ha cambiado mucho antes al contrario siempre habrá o mi coronel porque inicialmente los medios de comunicación informaron que la emboscada del ELN encabezada por el terrorista Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino habían muerto cinco militares en el sur de Bolívar mi coronel porque hubo falta de comunicación exacta porque inicialmente en el primer vuelo solamente se le pudieron sacar dos cadáveres el del el del teniente Buitrago y el del cabo que iba de segundo al mando de la patrulla cabo primero maximino se decía inicialmente pero después se aclaró el nombre y el teniente Buitrago se dio si fue identificado en el principio en ese momento el comandante del ejército pues terminó el general Valencia Tobar terminó de enredar la información porque pues era evidente que las tropas estaban en una operación y si no hubieran estado en una operación pues no hubiera ocurrido la emboscada y salió y dijo ante los medios de comunicación que no era cierto que los militares estaban haciendo un vasto movimiento de tropas en la región porque desde luego el todo aguardaba la esperanza de que los helenos que nos han entregado a finales del año anterior se entregaran a comienzos del 75 y entonces quería bajarle el perfil pero ahí estaban los muertos y cuando le preguntaron cuántos muertos le dijo que estaban verificando por cuál era cierto por los problemas que había allí entonces se armó todo un un debate un escándalo publicitario un va y viene y solamente hasta el día siguiente se pudo aclarar cuál ha sido la realidad pero pues ya en Barranca Bermeja estaban los cadáveres de los dos asesinados el teniente Buitrago y el cabo y se sabía que había unos soldados heridos pero no se sabía la suerte de otros tres entonces ese fue el enredo por lo cual no se pudo aclarar inicialmente y las declaraciones de los guerrilleros perdón de los autoridades contribuían a que los guerrilleros indicaran como que no haya servido de nada la operación a Norín y la captura de la parada y además se volvieron a publicar unos hechos que habían ocurrido antes de los cuales hemos hablado aquí que indicaban que el ELN tenía un plan muy coordinado de crecimiento y que había como una especie de disfuncionalidad en la información que daban los organismos oficiales y coronel cómo se aclararon los hechos y se determinó que solamente fueron dos muertos y tres heridos en la emboscada del ELN encabezada por el terrorista Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino que decían que había muerto cinco militares en el sur de Bolívar. Nicolás se comenzó por establecer los nombres reales de los muertos, el subteniente Luis Boutrago Acevedo y el cabo Julio César Ygón y no Maximino como decían inicialmente pero además el mismo día la emboscada fue por la tarde un día al día siguiente por la mañana y por 10 de la mañana ya se tenía la claridad exacta de qué era lo que había pasado y ya el comandante, el suboficial que quedó encargado de la patrulla había reunido toda la gente y verificado los los sobrevivientes y verificado el material y reorganizado la patrulla y ya habían llegado tropas de refuerzo a relevarlo, para elevar la unidad atacada y a continuar con la persecución de los bandidos pero como los periódicos se publican en hasta el otro día entonces solamente los medios de comunicación escritos tuvieron una información exacta al día siguiente y se aclaró que no ha sido sino dos muertos el teniente y el suboficial que iban dentro del vehículo que fue atacado con disparos de fusil y con explosivos en una carretera en un sitio muy quebrado subiendo a la serranía de san lucas y que había tres soldados heridos de nombre Néstor Flores, Luis Eduardo Guerrero, perdón cuatro soldados heridos de nombre Néstor Flores, Luis Eduardo Guerrero, Lelio García y Gustavo Albeida. Ya con toda esa claridad pues el comando del ejército produjo un boletín oficial se indicó directamente a Gavino se explicó que el combate ha sido en un sitio que se llama Los Canelos del cual ya estuvimos hablando aquí hace unos seis meses que allí ocurrió otro golpe importantísimo cuando una patrulla del ejército hizo una infiltración sorpresiva llegó hasta el campamento de Fabio Vázquez Castaño en ese mismo sector y allí casi lo capturan al bandido y se encontró una gran cantidad de documentación en la cual se comprobó que la monja Leonores Guerra era la concubina de Fabio Vázquez Castaño y que todas las religiosas del congreso Marymount estaban metidas en ese grupo criminal y no solamente las que han encontrado en el año 69 en otro escándalo que se armó con la participación de estas monjitas en el ELN. Hubo una gran operación en todo el país, fueron capturados como 200 terroristas, llevados a consejos de guerra, condenados, pero como ya sabemos cuando pasaba el estado de sitio quedaban libres todos. Algunos de esos fueron juzgados en el consejo de guerra que nos contó aquí el coronel Diego Gantiba, pero también se recordaba que en ese mismo sitio exactamente donde Gavino asesinó a estos soldados seis años antes había habido otra emboscada contra otra patrulla del ejército en la cual había muerto un sargento de nombre Mario Ángel en el año de 1970. Entonces una zona de presencia del ELN, pero lo más aterrador es que hoy 60 años después de estos hechos, desde que el ELN apareció en el sur de Bolívar, mejor. Siguen ahí, porque esa es la serranía de San Lucas, es una zona muy difícil, no es que estén en el mismo sitio exacto, pero se mueven por la zona, se desplazan hacia el Catatumbo, regresan al Magdalena Medio, y todo como si nada, ya que cada vez que el ejército los tiene rodeados, porque hay operaciones importantes, aparecen los defensores de derechos humanos, los defensores de la paz, los curas de todos esos pueblos, los inspectores de policía, es decir, toda la organización que tienen allí montada y sacando banderas blancas, desplazamientos de gente, y esto es reiterativo desde esa época hasta hoy. Recordemos que ahí en ese mismo sitio fue capturada la terrorista que había colocado la bomba en el club del Nogal, y entonces al iniciar los diálogos con el señor Petro, y ella decía que no era del ELN, pero allá apareció, y no vimos la francesa que se murió colocando la bomba, y apareció esta señora allá, estaba presa en la cárcel, porque la capturó el ejército en una operación ahí cerquita, los canelos, operación inocultada que su general Zapateiro, la capturaron, y estando en la cárcel, entonces el ELN le dijo a Petro que si no la sacaban, no negociaban, y hoy la tenemos paseando por todo el país, y hablando de derechos humanos. Entonces esto es una vagabundería consentida desde muchos años, vemos el gobierno de López, los otros gobiernos, Betancur, Gaviria, San Pedro, Uribe, Santos, y ahora este otro señor Petro, dándoles todas esas gabelas, y los muertos, muertos se han quedado. Y coronel, ¿cuál fue el impacto? Que produjo este nuevo crimen perpetrado por bandas comunistas armadas contra los colombianos, esta vez en emboscada del ELN, ELN, encabezada por el terrorista Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, donde fueron asesinados dos militares y heridos tres más en el sur de Bolívar. Mi coronel, la noticia impactó muchísimo, porque al país se le ha vendido la imagen de que el ELN ha quedado destruido en Anurí, que los remanentes eran muy pocos, que el asesinato que ha cometido Fabio Vázquez Castaño en la quebrada de Nacoretto los había desintegrado, que el general Valencia Tobar, que le gustaba mucho la publicidad en todos los escenarios públicos que aparecía, se mostraba como si fuera MacArthur entrando a Manila en la Segunda Guerra Mundial después de derrotar al ELN, tratando de entender que él había acabado con el ELN, primero como comandante de la brigada y luego como comandante del ejército, y pues ya en el imaginario colectivo se creía que el ELN estaba arrasado, sin embargo ellos estaban trabajando muy intensamente, los sacerdotes desde las parroquias y los infiltrados en la universidades, reclutando gente para la guerrilla, y esta es la prueba de que aquí resurgieron, y además que se estaban extendiendo hacia Arauca, donde al poco tiempo ocurrió el episodio de la Manelman, por lo tanto no dejaba de ser una perogullada ponerse a hablar de esa manera, y desde luego la foto de unos oficiales con el padre del teniente Acevedo recibiendo el cadáver en Catán, impactó mucho al país porque se volvió a revivir para ese momento las imágenes de lo que ocurría durante la época de la violencia, o de los tantos combates que hubo a finales de los 60 y comienzos de los 70 con las FARC, y ahora de nuevo con el ELN, entonces ese fue el impacto psicológico. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué actividades criminales realizaban entre tanto en la ciudad de Medellín las redes urbanas del ELN? Pues mi coronel, la semana pasada veíamos la historia del secuestro del gerente propietario de la fábrica de medias cristal, cometido por la FARC, y el asesinato ordenado por el hoy ilustrísimo dirigente político Pastor Alape. En este momento en que el ELN asesinó, el mismo día, en que el ELN asesinó en el sur de Bolívar, al teniente Buitrago y al cabo, ocurrió en Medellín el secuestro del industrial Moisés Berberov Rabinovich, señor de 62 años, que era el propietario de la fábrica de tejidos Leticia Telsa, y fue una acción urbana cometida por los terroristas contra este señor con el fin de buscar recursos. Efectivamente los consiguieron con el secuestro extorsivo de este señor y de muchas personas más en el departamento de Antioquia y en el departamento de Santander. Obviamente, pues, la brigada reaccionó, la búsqueda, el escándalo, pero lo que quedó claro aquí es que, a diferencia de lo que decía en el comandante del ejército y presidente de la república, el ELN no ha quedado destruido en Anorí, porque precisamente esos curas de la teología de la liberación y toda la infraestructura que tenían montada en distintas regiones, sindicato petrolero en Barranca y la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Nacional en Bogotá, la pedagógica, simplemente estaban en un proceso de reconstrucción, de replanteamiento, de reestructuración y el cura Pérez muy habilidosamente estaba dirigiendo toda esa reorganización. Entonces, estos secuestros no eran nada aislado y eran parte de una nueva estrategia financiera del ELN, lo cual indica y aclara una verdad a medidas que se ha dicho desde entonces, que fue gracias a los recursos de la management que el ELN revivió y se ha dicho hasta oficialmente eso, pero aquí los hechos nos demuestran otra cosa, nos demuestran que eran varios actividades que el ELN tenía como una caída de mil cabezas, se mataban una y reventaba la otra y de esa manera sobrevivió e indica y que negociar con estos delincuentes es negociar con un grupo que tiene una estructura que han solidificado por muchos años y que han estructurado de manera clandestina con cierta fortaleza dentro de comunidades civiles. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar al hecho relacionado con el paro de sindicatos comunistas declarados subversivos por el ministro de gobierno Cornelio Reyes Reyes frente al cambio de tercio ideológico de la controversial ministra de trabajo, María Elena de Crow? Pues mi coronel, aquí sí que aquí sí que hay tela para cortar y esto daría para para hasta escribir un libro y hacer una película sobre ese tema. Comencemos por partes. En los años sesenta, cuando López Miquelsen era el el candidato rebelde, el niño rebelde, el niño bonito, de familia rica que osaba de ser comunista de escritorio y se reunía con los comunistas y los demás bandidos a promover el cambio al país desde el MRL, la señora María Elena de Crow era una persona bastante lenguaraz, bastante locuaz, un poco limitadita de neuronas, pero bastante agresiva y desafiante y era parlamentaria del MRL. Entonces, cuando apareció Fabio Vázquez Castaño con el asalto a Simacote en 1965, ella desde el Congreso de la República en plena sesión se levantó y dijo, comandante Fabio, ordene que estamos listos para seguirlo desde el Parlamento en su justa lucha para cambiar este país injusto. Increíble, pero cierto. Pues ya terminó su periodo, afortunadamente en el 66 y no la religieron, pero siguió siendo una activista bocona, riesgosa y con un odio contra el resto del pueblo colombiano que nunca dejó hasta el final de su existencia. Cuando subió el señor Alfonso López, el presidente, inmediatamente la nombró, nueve años después de eso, la nombró ministra de el trabajo. Entonces, ellos, ella, el señor López y los demás comunistas de la época de los sesenta, habían hecho un trabajo grande que era infiltrar la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, el sindicato de empleados bancarios. Y cuando subió el señor Alfonso López a la presidencia, hizo varias cosas rarísimas donde se comprueba la descomposición de los políticos colombianos. Nombró de ministro del interior a Cornelio Reyes, de quien hablamos, llevó hasta el fin de sus días la sombra de ser realmente el capitán veneno, que era el que promovía asesinatos masivos de liberales en el valle. Y el señor López, que en esa época era del MRL, los indicaba abiertamente de ser el responsable de sus asesinatos, pero cuando subió a la presidencia en una continuidad disfrazada del Frente Nacional, porque López ya fue el primer presidente de un periodo que ya no era Frente Nacional, lo nombró de ministro, o sea, manteniendo esa especie de paridad en en el gobierno para seguir en la corruptela de siempre, o sea, para hacer lo que llamó el señor Pastrana unos años antes, el continuismo renovador. Pues esos sindicalistas que ellos habían utilizado para bloquearle el gobierno a los anteriores presidentes y que habían promovido para que sabotearan el gobierno de Rojas Pinilla, ahora le estaban haciendo un paro grandísimo al señor López y su gobierno, y fue un periodo que los colombianos se nos olvida, pero que por acción del ELN y los otros grupos terroristas paralizaron completamente la banca por varios días. Hubo días en que los bancos no funcionaron, porque los empleados no iban a hablar allí. Entonces, el grupo Moir se hizo visible y reconoció que había un sector de ellos promoviendo el paro porque pedían casa, carro, beca, día y a la luna, etcétera, que eso ha sido la característica de los sindicatos toda la vida. No es que estemos en contra de que a los funcionarios se les paguen todos sus derechos como contempla la ley, sino que es que exagera. Entonces, el señor ministro de gobierno, el señor Cornelio Reyes, de quien se tenía antecedentes de los que ya mencionamos, pero que López lo puso de ministro, a pesar de que unos años antes eran enemigos a muerte, publicó un comunicado en el que dijo que, primero que todo el paro era subversivo, porque el paro no tenía ninguna justificación y que si definitivamente no había solución, tocaba destituirlos y buscar soluciones de facto para que la banca abriera al público porque no podía bloquearse un bien de servicio público. En segunda medida, resaltó que durante su periodo había negociado con varios sindicatos y nos los nombró, los de Ferrocarriles de Colombia, los del Ministerio de Obras Públicas y de igual manera resaltó que la solución era trabajar y que dejaran una comisión dialogando internamente con los directivos de los bancos para que eso se resolviera y que el gobierno hacía una especie de arbitramento. Luego habló en nombre de la Constitución y las leyes y el señor López calladito, pero el remate de corrida lo dio la señora Marilena Provo, quien salió a los medios de comunicación, ella que ha sido una sindicalista activista y bocona, desmesurada, ahora salió a pedirles el retorno a los bancos a todos, diciéndoles que no era legal que atacaran la institucionalidad de esa manera. Entonces, eso lo único que nos deja es la descomposición y la podredumbre que ha habido siempre en la dirigencia política, que utilizan los medios de presión, los medios de comunicación y los medios de coacción contra la sociedad, de acuerdo a como les convenga, y este ejemplo es completamente claro y patético. Por eso decimos que aquí se podría escribir un libro o hacer una película. Mi coronel. ¿Cuál era la relación de los denominados curas comunistas del ELN con el llamado motín cívico auspiciado por sus terroristas urbanos en el municipio de Baranca Bermeja, buscando recuperarse de la contundente derrota en Anorí? La historia demuestra que generalmente cuando se hacía algo malo, los mismos hechos se lo devuelven. El señor López, durante su periodo con el MRL y su complicidad con los comunistas, y él no era comunista, eso lo hemos aclarado muchas veces. Él no creer un politiquero descompuesto y oportunista, que utilizó todo eso para hacerse célebre y buscar la presidencia que al fin logró. Entonces, durante su larga carrera de descomposiciones, promovió muchas actividades de sabotaje a los gobiernos, y cuando subió a la presidencia, comenzó a enfrentarlos lo que él mismo ha construido. O sea, el frankestén que había creado se le fue creciendo al punto que todos sabemos que en el 77, y en el ocaso de su desgobierno, los comunistas le organizaron un paro cívico que estuvieron a punto de tumbarnos aquí en septiembre, especialmente en Bogotá, Cali, Medellín. Entonces, todos los movimientos sociales, entre comillas, que él haya creado, fueron inteligentemente cooptados por los curas de la teología de la liberación, y en especial en el puerto petrolero de Barranca, que ya lo vimos, que era el epicentro desde donde se desgualizaba toda la línea biológica, logística y organizativa del ELN, hacia el sur de Bolívar, donde asesinaron al teniente y al cabo a comienzos del 75. Estos sacerdotes organizaron un motín cívico, o mitín cívico. ¿Y en qué consistía? En que pedían casa, carro, beca, y unas exigencias que si uno las mira desde una óptica eran lógicas, porque es increíble que un municipio con tantos recursos no tuviera todas las calles pavimentadas, agua potable, y la infraestructura suficiente para que los residentes en el municipio aprovecharan toda esa bonanza que producía allí la economía, que vivieran mejor, además que es un puerto sobre el río Magdalena, que también puede explotar la pesca y la madera. Pero la pobreza, el abandono, el desgreño y la corrupción, han sido características allá. Entonces, los sacerdotes, entre los cuales estaban los tres hermanos López Arroyave, de toda la región del Magdalena Medio, de frente, se fueron contra el gobierno y publicaron un comunicado de varios puntos en el cual señalaban al gobierno nacional, al departamental y al local de la responsabilidad de lo que allí ocurría, le exigían pavimentación, alcantarillado, vacueducto, ubicación de teléfonos, puestos de salud y hospitales al gobierno nacional y le exigían también la desmilitarización de la refinería de Barranca y otras perlas. Llama la atención que había grupos entre los cuales estaba la familia de Lera Parada y otros terroristas urbanos que eran los que dirigían esta actividad y entre tanto los curas de todas las parroquias del Magdalena Medio, que ya el ELN los tenía cooptados de una manera que hubo estratégica, estaban aportando ideas y apoyando eso y ahí aparece la lista de todos, comenzando por Monseñor Bernardo Aránguenao, que era el obispo de Barranca y el previsor diocesano que era como el ayudante o el secretario general de la diócesis y ahí aparece la lista larga de todos los párrocos del Magdalena Medio que estaban integrados a la teología de la liberación, entre ellos aparece Bernardo López y los dos hermanos, los dos hermanos López Arroyave, Elí y José, todos tres sacerdotes con vocación tardía vinculados a la teología de la liberación y al ELN. Entonces, este documento para la historia nos muestra que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo y que así como la señora Marielena de Croo tuvo que soportar a que quienes ella había formado y había impulsado para que hicieran su versión contra el país, ahora la ponen en jaque en su puesto de gobierno y lo mismo ocurría con el señor López Miquelsen, que había promovido una cantidad de acciones nefastas para el Estado y ahora ese mismo mecanismo que lo utilizaba le estaba dando su propia medicina en el Magdalena Médico. Mi coronel, ¿cuál era la situación de seguridad nacional en las fronteras? Mientras los grupos comunistas ateos armados y desarmados de las FARC, el EPL y el MRL promovían la violencia terrorista, mientras el católico ELN arremetía con violencia en contra de los colombianos en diversas regiones del país. Pues mi coronel, por estar en todas las cosas, la seguridad nacional estaba descuidada, como lo ha estado por muchos años en las fronteras, y la Guardia Venezolana seguía y sigue cometiendo actos atroces contra la población colombiana en la frontera y siempre se ha limitado en un, en una nota de protesta de la Cancillería y termina todo. En esos mismos días, la Guardia Nacional Venezolana ingresó ilegalmente a Colombia y cometió una masacre en los límites de Colombia y Venezuela, dentro del territorio colombiano, contra personas que se indicaba de ser cómplices de los contrabandistas y los delincuentes que se movían en los dos lados de la frontera. Y eso no pasó del escándalo de las declaraciones de Cornelio Reyes y las declaraciones de López y el superministro Castro de que ahora sí vamos, que vamos a hacer, que toca hacer una reunión bilateral, que la reunión de justicia, que la PTJ venezolana, que era la que cometió esos crímenes también, iba a verificar y se quedaron verificando y al día de hoy nunca se aclaró esa masacre, como muchas otras que han ocurrido en la frontera colombo-venezolana, perpetrada por los miembros de los organismos de seguridad de ese país, contra con nacionales nuestros y uno que otro venezolano que tenía alguna relación con ellos. Y coronel, ¿qué lectura podríamos dar al hecho de que para ese momento el presidente López, que llevaba tan solo seis meses en el cargo, pero como se presentó una crisis en la dirección nacional de su partido liberal, de inmediato salió a pedir unidad del partido, aunque había despotricado de él una década antes cuando creó la disidencia del MRL, simpatizante de los comunistas armados y desarmados? Pues mi coronel, estas fotos quedan para la historia de los personajes que le han hecho daño al país y que han pasado, como decía Indalecio Léano Aguirre, como prohombres. Ahí se ve a Germán C. Hernández en el centro de una mesa anunciándole a los directivos del partido liberal que renuncia a la dirección nacional del partido liberal porque va a dedicar sus esfuerzos patriotas a ir a trabajar por Colombia en Ginebra en una actividad diplomática comenzando por verificar los acuerdos del mar de los cuales Colombia no es firmante. Entonces me pregunta si Colombia no es firmante, ¿qué iba a hacer allá? Pero es la politiquería y aprovechar los recursos del Estado para viajar? Entonces eso solamente no lo hace Petro, lo han hecho todos. Y entonces la dirección nacional entró en crisis y esos fueron titulares grandísimos, como vemos ahí, y apareció el señor este, Valcázar Monzón, que después se casó con Doña Nidia, y aparecieron Juan José Turbay, otro politiquero del Cauca, que apunta de intriga, logró ser presidente encargado mientras Turbay viajaba a pasear por Europa, Víctor Mosqueda Chavos, y la crisis del partido liberal. Entonces, mientras el país se estaba desangrando, mientras los venezolanos venían a matar colombianos en la frontera, el ELN asesinaba soldados en el sur de Bolívar y secuestraba industriales en Medellín, las FARC seguían creciendo en el Pato, y el EPL en el Alto Sinú, destruyendo, y el M-19 iniciaba sus pinos de delincuencia, los dirigentes políticos del país estaban cuadrando viajes a Ginebra, de dificultades internas de la Dirección Nacional Liberal para acomodarse con el objeto de las elecciones de mitad de año en el 76 y presidencial en el 78, y de remate, el señor Alfonso López, que antes había sido el adalid de la lucha contra la descomposición del partido liberal, ahora les pedía públicamente y en todos los documentos preservar la unidad como objetivo liberal. Entonces, vemos una cantidad de sinsentidos y contrasentidos que difícilmente alguien que estudie política, que no nos conozca y lea todo esto, va a entender por qué. Definitivamente, este enredo no lo entiende nadie. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿hay esperanzas de que el gobierno actual de Petro concrete un acuerdo de paz favorable a los colombianos con los narcoterroristas católicos del ELN? Pues, mi coronel, dentro de estos hechos, viendo que el ELN es el grupo terrorista que más veces ha sentado con diferentes gobiernos, y viendo cuál es la actitud de la dirigencia política, sea de izquierda o derecha, porque el señor López era de izquierda igual a Petro, es muy difícil, porque además ahí está de por medio, como lo dijo en la foto, la narcodictadura cubana, que tiene otros intereses, y están los planes de lado y lado para quedarse con un país al que quieren ver comunista, pero cada uno a su estilo, que hay una puja de poderes que definitivamente no va a permitir nada, y mucho menos con la incidencia del narcotráfico, la minería ilegal, y ahora con la crisis en que está Venezuela, que es el padrino directo del ELN, nos parece que eso es gastar polvo en gallinazos, y que la salida que tuvo el ELN este fin de semana, exigiendo que si no lo sacan de la lista de grupos armados ilegales, no va a negociar, entonces Petro seguramente lo saque de la lista, y luego se inventarán otra cosa, y otra, porque definitivamente ellos lo que quieren es el poder, y no negociar una desmovilización. Mi coronel, sin duda, nuestros heroicos soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los muchos campesinos que han padecido el terror comunista de las FARC, el EPL y el M19, y el ELN, merecen nuestro reconocimiento por un minuto de silencio en su memoria, en este caso, el de los patrióticos tenientes Luis Buitrago, y el cabo primero Julio César Higón. 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 Mi coronel, reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja el ataque terrorista de la cuadrilla de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino del ELN, contra tropas del batallón Bogotá, donde fueron asesinados dos militares y heridos tres más en el sur de Bolívar en 1975. Y con el resumen, en estos tres puntos que creemos que ahí está todo, creemos que ahí está todo, el primer punto es que los crímenes que cometió el ELN ya están olvidados y seguramente quienes están negociando con ellos no tienen ni la menor idea que esto ocurrió ni cómo estructuralmente ha crecido el ELN. Tampoco parece que a los negociadores que ha tenido el ELN les interesa conocer el gobierno con el ELN. Les interesa conocer dónde está la estrategia de replanteamiento que hicieron los curas de la teología de la liberación y cómo estos curas siguen teniendo una influencia grande ya desde una manera mucho más clandestina porque les costó caro hacerse visibles en esa época. Y la cantidad de jueces y abogados corruptos, comenzando por el presidente Alfonso López, que era abogado, que abrieron ese boquete y no se ha curado hasta el momento. De ahí para allá, todo lo que nos ha ocurrido con este grupo criminal es reiterativo y por eso llegamos a esta foto en la que el señor Petro, que fue terrorista del M-19, par del ELN, ahora está negociando con ellos frente a la narcodictadura cubana. Eso es como recordar la famosa fábula del señor Pombo cuando el ratón se estaba comiendo el queso del campesino y muy inteligentemente el campesino llamó al gato y lo puso a que cuidara el queso. Entonces el gato se tragó el queso y esperó al ratón y se tragó el ratón también. Adelante, mi coronel. Mi coronel, reflexión al episodio 596 de Pundel, hoy lunes 05 de agosto de 2024, que trató del ataque terrorista de la encabezada por Nicolás Rodríguez Bautista Arias Gavino del ELN contra tropas del Batallón Bogotá, donde fueron asesinados dos militares y heridos tres en el sur de Bolívar en 1975, objetivo Colombia. Hemos visto muy bien en la presentación de este episodio de memoria histórica la descripción de la masacre perpetrada por este grupo terrorista del ELN, que desde su creación hasta hoy no ha cejado en su empeño de causar terror al pueblo colombiano y de perseguir con odio hirviente a las Fuerzas Armadas de Colombia, única institución que los ataca con decisión, porque las instituciones que conforman las ramas del poder público o los órganos de control no han dado muestras de combatirlo con decisión y antes, por el contrario, han sido laxas con estos grupos terroristas. Vemos que el Ejecutivo se postra a sus exigencias y el primer paso que da ante las imposiciones del ELN, FARC y demás, previo a iniciar cualquier diálogo de paz, es suspender las órdenes de captura de estos bandoleros. Lo que en la práctica es obstruir la actuación de la justicia. Y ni qué hablar del Congreso de la República, quienes independientemente y no como institución política, deciden a voluntad y capricho individual, según su formación o malformación ética, aprobar motu propio, sin dirección de partido político, todo lo que el Ejecutivo de turno les propone, también de acuerdo a conveniencias personales. Pero igual, representantes de asociaciones, verdigracia, fedegán, se presta para estos engaños, como si estuviera defendiendo su gremio y no al país. Y qué decir de la academia y medios de comunicación. También la comunidad internacional, que sin conocimiento o a sabiendas de los objetivos perseguidos por estas organizaciones delictivas, se presta para todos estos procesos de engaños, mientras nuestros soldados y policías entregan sus vidas defendiendo el orden constitucional y la democracia de estos aleves atacos de los bandoleros del ELN FARC y otros, como el M-19, que solapado bajo figuras públicas, actúan cumpliendo el mandato estratégico del comunismo. Entonces, dudas no hay de que el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda, que opera en contra de sus nacionales. Su orientación es marxista-leninista y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964, o más atrás, en 1963, ha sido un actor del conflicto armado interno interno en Colombia, independientemente de que sea considerado o no por algunos países o como grupo beligerante por otros de tendencia comunista, y más aún como grupo armado organizado, con notación esta que les permite ejercer sobre una parte del territorio un control y realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Con todas estas concesiones que el propio Estado ha otorgado a las guerrillas, estas se están fortaleciendo militar y políticamente y no cesan su actuar hasta no dar la estocada final de la toma del poder y la implantación de la dictadura comunista, como lo estamos viendo en Venezuela. Es aquí en donde la definición de terrorismo es otro de esos términos que todo el mundo parece estar listo a utilizar, pero sobre el cual no se puede estar de acuerdo en su definición exacta. Y apoyados en esta falta de claridad, los gobiernos de izquierda claman para que estos terroristas sean excluidos de las listas de organizaciones terroristas. De hecho, el mismo Código Penal colombiano en sus artículos 144 y siguientes circunscribe el terrorismo al actuar en desarrollo de conflictos armados con barbarie y tratos inhumanos degradantes, que es lo que a diario realiza quienes están sentados en las mesas de negociaciones. Pero hasta ahora no recuerdo que terrorista alguno haya sido condenado independientemente por este delito. En palabras más prácticas, los propios gobiernos de Colombia han blindado a los terroristas de ser capturados, imputados, acusados y juzgados como terroristas. O abatidos en combate como debe ser para que se termine la violencia. Lejos, muy lejos de creer que rogándoles que no asesine ni desprende en el país se van a conseguir la paz. O que rezando cualquier cantidad de rosarios a la Santísima Virgen. Y soy creyente. Ellos, los narcoterroristas de las guerrillas comunistas, se van a condoler de sus víctimas. Es decir, de toda Colombia. Desde estas secciones de historia, Fundel invita a reflexionar sobre cuál es la causa de la violencia en Colombia y cuál es la solución más viable para terminarla. Para esta mesa de trabajo de memoria histórica, una vez presentados y analizados 596 episodios con el del día de hoy, no nos cabe la menor duda que la causa de la violencia y con ella el atraso de Colombia ha sido y sigue siendo político. Y en consecuencia, la solución debe ser del mismo tenor. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Pues entonces, en memoria del teniente Acevedo y del teniente asesinado, un trago Acevedo y del cabo que lo acompañaba en la patrulla ese día, pues nos queda para recordar que son los militares y los policías los que ponen grandísimas cuotas de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, mientras los políticos, como en este caso de la foto del señor Petro, reunido con bandidos en la época, Alfonso López, reunido con bandidos, haciéndole daño a Colombia, López Miquel Sina ha sido cómplice del ELN y en su gobierno le tocó enfrentarlos y finalmente terminó cediéndoles y no hizo nada por acabarlos. Y el señor Petro, que fue terrorista del ELN-19, al mismo tiempo que el ELN estudia, ahora tratando con la narcodictadura cubana de mediadora, dice que de someterlo a la justicia, eso además de ser un burlesco para los colombianos, es algo que, como decíamos en el comentario, quien lea la historia de Colombia se pega una enredada que dice, esto no es tan fácil de entender, porque allá las cosas son muy complejas. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche continuaremos con nuestros análisis académicos. Los invitamos a que nos acompañen a las 6 de la tarde y mañana continuaremos con la emisión 597 de la Memoria Histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos.